Existe una escalera a medio escalón, media barrera Después de la escalera quizá debas cruzar la puerta Que si entras te lleva fuera Más allá un par de esquinas y al girar verás que no hay arista Existe un agujero que si llenas se queda hueco Trojos del mar entero que si llueve se quedan secos Camina entre las esquinas, hay millones de mentiras Me acordé y guardé convirtiendo en recuerdo la razón y el porqué El porqué de mis huesos Y busqué sin cesar pero nunca la encuentro La razón y el porqué, el porqué de mi tiempo Y no hallé ni razón ni lamento Y no hallé ni razón Tampoco lamento Y no hallé ni razón Puede que haya inventado los escalones a tu ventana Y que no haya, que no haya tiempo ni guerras Puede que haya invertido los sonidos Puede que haya invertido los caminos Y así el destino Se acobarda y se queda conmigo Porque me acordé Que guardé No hará mucho tiempo No hará mucho tiempo La razón y el porqué, el porqué de mis huesos Y busqué y no hallé Coraza ni cuerpo Solo al ser que una vez Contrabijo al desierto Y me acordé Y me acordé De nacer No hará mucho tiempo En la ilusión De perder y comenzar al momento Y cambié De una vez Las cosas de sitio Pa' poder Abrazarme Tan solo un resquicio Y lo ayer Ya ves tú Tan solo un resquicio Y lo ayer Ya ves tú Dentro de mí mismo Y lo ayer 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 Y lo ayer